Un saludo en principio, con mucho afecto, a mis compañeros del Comité Estatal del PRD. Gracias por estar aquí. A los compañeros de San Jacinto Milpas, donde vamos a ganar. A los compañeros de Santa Cruz, donde por supuesto que también vamos a ganar. A los compañeros del Comité Municipal de Oaxaca, grandes jóvenes que también van a ganar junto con nosotros. A la compañera diputada del país, a Miriam, a los compañeros que se encuentran aquí, a los universitarios. Gracias por estar aquí y por darme su confianza desde hace mucho tiempo. Al presidente municipal de San Jacinto Milpas, gracias por estar aquí. Gracias a todos los compañeros y compañeras que el día de hoy están presentes en este lugar para acompañarme en una jornada que sin duda va a ser histórica. En condiciones de dificultad, en condiciones difíciles, vamos a enfrentar esta contienda electoral en la que se ha dicho ordinariamente que este tipo de elecciones intermedias constituye un verdadero reto para los partidos y particularmente para el PRD. Pero esta elección tiene ingredientes importantes, que son los que tenemos que explotar. Hoy día el país se encuentra en un problema grave. Vivimos un momento de crisis, una crisis económica en principio, que da cuenta de grandes distorsiones en este pueblo. Este pueblo que da a los hombres más ricos, pero que da a millones de pobres. Este pueblo en el cual 66 millones de personas no pueden adquirir la canasta básica. La canasta básica integrada por productos de primera necesidad y algunos satisfactores elementales. 66 millones de hombres y mujeres no tienen acceso a esa canasta básica. Más de la mitad de la población. Esto es escandaloso. Qué grave problema económico. Problema que se va a acentuar más adelante con los recortes que ya estamos viviendo. 125 mil millones de pesos para el primer recorte. Que equivale para hablar en cristiano al presupuesto de dos estados de la República. Ese es el tamaño del problema que estamos viviendo. Y más adelante en 2016 ya se han anunciado también recortes brutales en el presupuesto. Vivimos pues, sin duda, un problema de crisis económica terrible en nuestro país. Pero no solamente eso. Vivimos también una crisis de carácter social. Si queremos enmarcar dentro de ese concepto, a problemas tales como el problema del trabajo. Hoy estamos viviendo y reviviendo momentos como en 1910. San Quintín, California. Es un ejemplo de ello. Paisanos nuestros. Que se van a trabajar y que se llevan su miseria a esos lugares, tratados como en tiempos de Porfirio II. Esto también es terrible. No puede ser esto en nuestro país. Y en lo general, si hablamos de las reformas estructurales, un país depoperado, los cambios a la Ley Federal de Trabajo, no pudieron resolver el problema que se decía habrían de resolver. Problemas serios de despidos. Problemas serios en el pago de los salarios. Problemas graves, pues, que estamos viviendo en el país. Es una muestra de que las cosas no han funcionado en el mismo. A esos problemas tenemos que añadir el problema de la crisis política. Y tenemos que decirlo con mucha claridad entre nosotros. Hay un profundo descrédito de los partidos políticos y de las instituciones políticas. La gente no cree. Y es un verdadero reto que vamos a enfrentar cuando platiquemos con el ciudadano y le piramos su voto. Porque la gente dice, en lo general, todos son iguales. Todos se dedican a robar. Y eso no es cierto. En el pueblo mexicano hay gente noble, hay gente honrada, hay gente que vive de su trabajo. Y hay también quienes hacemos política que no nos hemos enriquecido cuando hemos tenido la oportunidad de administrar los recursos públicos.